No te regañes, madre mía, si ando borracho, no estés pensando que es, pobre mía. No quiero que la banda me toque toda la noche y que me arriben otras botellas. ¡Ay, qué cara! Con mi amigo ella se casa. ¡Ay, qué cara! Me engañó la mochizada. Madre, si viene a buscarte y si te ruega y si preguntas que ando tomando, dile que me haya por las calles, que ando alegre y que la banda me anda tocando. Cuando me fui yo era muy pobre y ahora que vuelvo, te diste cuenta que soy muy rico. Por eso estás arrepentida y ya no quieres que llegue el día, el día domingo. No me regañes, madre mía, si ando borracho, no estés pensando que es, pobre mía. Quiero que la banda me toque toda la noche y que me arriben otras botellas. ¡No, no me regañes, madre mía! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.